Estaba triste mi vieja Pobrecita de mi vieja No quería ninguna bulla Le dolía la cabeza y le pegó la chiquingulla Pobrecita de mi vieja No quería ninguna bulla Le dolía la cabeza y le pegó la chiquingulla La chiquingulla La chiquingulla A mi vieja le ha pegado La chiquingulla La chiquingulla Ese zancudo cuánto daño se ha causado Y cuídate del zancudo Mi tarabillo Está puyudo Me la lleve coviteada Me la lleve coviteada Y bien rápido al doctor Le dieron mi clofenaco Le dieron mi clofenaco También para hacer tamón Cuando vene de regreso Cuando vene de regreso Mi mujer se desmayaba Me dice espérate viejo Me dice espérate viejo Siento muy fuertes punzadas Mi vieja ha quedado tiesa Que en la cama está tirada Le hubiera picado al viejo Porque ya la tiene aguada Mi vieja ha quedado tiesa Que en la cama está tirada Le hubiera picado al viejo A ver si se la empiezaba La chiquingulla La chiquingulla La chiquingulla La chiquingulla A mi vieja le ha pegado La chiquingulla La chiquingulla Ese zancudo cuánto daño se ha causado Y ese zancudo Andá de Riva Palacio